Hola, soy Señora Groner y hoy voy a contarles el cuento de cómo el conejito engañó al coyote. Ustedes saben que el conejito le gusta mucho hacer trucos en todos los otros animales del bosque tropical. También saben que los coyotes les gustan comer a los conejitos. Este es lo que pasó un día de mucho calor. El conejito estaba descansando abajo de una piedra grandote. Él estaba esperando en la sombra de la piedra y estaba muy relajado con sus manos así, parado en la sombra. ¡Ay, qué bueno! ¿Quién es eso? ¡Es el coyote! Él vio que el coyote estaba caminando más cerca y más cerca de él. El coyote no sabía que el conejito lo vio y el coyote quería comer al conejito. Por eso estaba caminando muy calladito así. Pero cuando se acercó mucho al conejito, el conejito empezó a gritar así. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Coyote! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Ayúdame! 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 ¡Y necesito su ayuda! ¡Auxilio! El coyote vino y le dijo, ¿qué está pasando, conejito? ¿Por qué necesitas ayuda? ¡Ay! Es que mira, el cielo está cayendo y yo estoy empujando al cielo para que no caiga en mi cabeza ni caiga en las cabezas de los otros animales. Si yo no hago eso, ¿tú sabes qué? El cielo va a caer encima de todos y todos los animales y van a morir. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito decirle a todos los animales lo que está pasando! ¡De veras! ¿El cielo está cayendo? ¡Ay sí! No quiero que nadie esté lastimado. Mira, yo te voy a ayudar. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! ¡Coyote! Mira, coyote, mira. Tienes que venir aquí y agarrar esta piedra grandote y empucharlo muy fuerte para que no caiga en tu cabeza. ¿Tienes lo que? ¡Ok! Voy a hacerlo. Y por eso, el coyote se paró abajo de la piedra grande y se lo empujó con muchas fuerzas porque pensó que iba a caer. Y el conejito dijo, ¡Ay, coyote, coyote, coyote! ¡Este es lo que voy a hacer! Voy a irme para la ayuda de todos los animales para que todos nosotros podamos salvarnos, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que voy a regresar con ayuda, ¿ok? ¿Qué? ¡Ok! Pero no toma mucho tiempo porque este cielo está bien pesado. ¡Ok! ¡Ok! ¡No voy a tomar mucho tiempo! ¡Apúrate! ¡Sí! 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 Y el conejito corrió y corrió y corrió y corrió y corrió. Pero no fue para ayuda. ¡Ay, no! Corrió a un lugar escondido donde pudo ver al coyote agarrando la piedra que él pensó que era el cielo. Y el conejito empezó a reír. ¡Mira qué inteligente soy! ¡Este coyote que no es muy inteligente cree que el cielo va a caer! ¡Pero no es verdad! ¡Nada va a caer y él está allí! ¡Yo soy lo más inteligente de todo el bosque tropical! ¡Voy a ver lo que pasa con el coyote! ¡Ay! Y pobrecito coyote. Estaba allí empujando a lo que pensaba que era el cielo. Así, ¡ay! Por mucho, mucho tiempo, hasta la noche. Pero los brazos del coyote no pudo hacerle más. ¡Ay, conejito! ¿Dónde está? Necesito ayuda. Me dijo que iba a regresar con ayuda y ahora no puedo agarrar el cielo así nomás. Está muy pesado y ¡ah! 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 El coyote se cayó al suelo. Pero ¿sabes qué? Las piedras no se cayeron encima de él. ¡Ay, no! Porque no era el cielo. Nada se cayó. Y pobrecito coyote, ¡ay! Se durmió allí en el suelo por casi un día. Voy a pensar en otra manera de hacer un truco en el coyote porque ¡ay! Yo soy lo más inteligente de toda la búsqueda tropical y yo sé que voy a hacer algo más. Y se fue el conejito. ¡Ay! Pobrecito coyote. El día siguiente el coyote se levantó, pero era en la noche porque estaba bien cansado de tratar de levantar el cielo. Y él vio al conejito cerca del río. El conejito estaba allí y vio el coyote. Y él pensó en una idea. ¡Ay! Yo tengo una idea. Voy a hacer otro truco. ¡Y en el coyote! ¡Qué divertido! El coyote vino y pensó que iba a comer el conejito, pero el conejito dijo, ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, coyote! ¡Mira! ¡Hay comida en el agua! El coyote dijo, ¿Qué? ¿Hay comida en el agua? Sí, mira, mira. ¡Hay un queso grandote en el agua! ¡Sí, sí! ¡Lo puedo ver! Pero no había un queso de verdad. Solamente era reflexión de la luna. ¿Cómo podemos agarrarlo, conejito? ¡Ay! Yo tengo una idea. Muy buena idea. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que beber todo el agua. Beber y beber y beber y beber todo el agua. ¿Y después? ¡Ja! Después podemos caminar por el río para comérselo. ¡Ay! Este queso se ve riquísimo para chupar los dedos, ¿verdad? ¡Ay! Sí, ¿verdad? Para chuparse los dedos, quiero comerlo. Vamos a empezar de beber. Y el coyote y el conejito empezaron de beber el agua del río. Y bebieron, bebieron y bebieron. Y después de que han bebido un poquitito, el conejito se fue corriendo y se escondió atrás de un árbol. Y ahora puedo ver lo que pasa con este coyote que no sabe casi nada. ¡Ay! No sé de él. ¡Ja! Y mira, está bebiendo y bebiendo. ¡Ay! ¿Qué va a pasar? No sé. ¡Ja! No puedo esperar. ¡Ay! ¡Pobrecito coyote! Bebió y bebió y bebió y siguió de beber el agua del río por mucho, mucho tiempo. Hasta que se empezó a tener un dolor muy fuerte en la panza. ¡Ay! ¡Conejito! ¿Dónde está? Pero, como usted sabe, el conejito no estaba. ¡Ay! ¡Me duele la panza! ¡Oh! ¡Conejito! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡No puedo comer! ¡No puedo! ¡No puedo beber más! ¡No! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Me duele mucho! Pobrecito coyote, le dolía muchísimo, tan mucho que tuvo que irse corriendo del río hasta su casa. ¡Oh! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! Y todo este tiempo, cuando el pobre coyote estaba corriendo a la casa, el conejito lo vio y estaba riéndose. ¡Mira lo que hice al coyote! ¡Ja, ja, ja! ¡Y soy lo más inteligente de todo el bosque tropical! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Y este es el cuento de cómo engañó el coyote, el conejito. Ojalá que le gustaba el cuento y nos vemos muy pronto. ¡Aberta más! ¡Suscríbete al cuento y nos vemos! ¡No!